Hola a todos, bienvenidos a Loquer. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile y como vimos ayer en el directo iba a salir un montón de contenido. Cada vez que empieza el mes sale un montón de contenido y ya sabéis que normalmente solemos hacer directo cuando sale el contenido y al día siguiente analizamos las cuentas. En este caso, y también lo solemos hacer a veces, primero hacemos las cuentas y al día siguiente hacemos directo. En este caso, pues igual dejamos el directo para viernes a darle tiempo a Nick a que me mande todas las cartas y todas las movidas. Entonces hoy lo único que vamos a hacer va a ser explicar la campaña de Kawaii Leonard, ver cómo se consigue Kawaii Leonard gratuitamente, free to play al 100%, a pesar de que existe un bug ahora mismo cuando estoy grabando el evento, y también deciros que es el tercer asalto que vemos esta temporada con las campañas versus. Empezó con la de Rayo versus Trueno, siguió con la de Mundo versus Estados Unidos, la de Carmelo Anthony, y ahora sigue con esta trilogía de campañas de Oeste versus Este. Es un evento muy facilito, muy sencillito, todo el mundo va a poder conseguir todo lo que quiera, y yo aprovecharía el evento sobre todo para dos cosas. La primera de ellas, conseguir a Kawaii Leonard, evidentemente, y a los cuatro máster de 100 de valoración que vienen junto con Kawaii Leonard. Ya sabéis lo que opino de estos eventos, de que si conseguimos el 102, pues los 100 por lo menos, ¿no?, tener que cambiarlos por ese 102. Pero bueno, eso ya es cosa de Asports. Segunda cosa, que esta campaña no es necesario gastar ni un gramo de NBA Cash, ni un mísero céntimo de NBA Cash. Y la tercera de ellas es que, si sois astutos, si sois más o menos organizados a la hora de ir desbloqueando, a la hora de no ir desbloqueando las cartas, pues podéis guardar sobres y guardar movidas para, por ejemplo, campañas venideras como la del señor Magic Johnson, que hacían falta, ¿no?, los canjes de jugadores y demás. Podéis volver a tener almacén para ir guardando cartitas. Dicho lo cual, vamos a ir con el evento en sí y darle cañita, explicarlo rápidamente para la gente que se está... está llegando nueva al canal y, pues, analizar todo al detalle. Vamos a darle caña, gente. Campaña sencillita, como veis, tenemos que empezar a reclamar por aquí arriba una de las dos cartas, Sitanas y Santetokounmpo o el señor Dylan Brooks, 91 de valoración, para abrir uno de los dos caminos y ir jugando estos eventos que se renuevan cada ocho horas y estos de aquí que los tenemos disponibles tan solo una vez. Con eso vamos consiguiendo puntos del carrusel, estos de aquí, para ir desbloqueando las cartas de 94 de valoración. Nos vamos a los canjes para ir desbloqueando las cartas de 94 de valoración que nos den lugar a conseguir estas cartas, estos máster 100 de media. Para desbloquear, estos son los máster del este y estos son los dos máster del oeste. Para desbloquear estas cartas de aquí vamos a necesitar al menos hacer dos veces este conjunto de aquí y dos veces este conjunto de aquí. Con estas cuatro cartas desbloqueamos a elegir al señor Kawai Leonard en una de las posiciones, el de las alineaciones que queramos. Estos conjuntos que tenemos aquí son comodines de 96 de valoración en este caso, que con 30 fichas de estas podemos sacar un comodín. Y es lo que siempre solíamos hacer junto con los eventos estos de aquí, que tenemos por acá, junto con los logros estos, junto con estos logros de aquí, que como veis esta es mi cuenta principal, están hechos. Y junto con la compra de 10, que tenemos por aquí también, de estas 10 fichas, canjeábamos el... Si yo he desbloqueado el oeste, en mi caso he cogido a Dillion Brooks, pues con este comodín lo que hacía era canjear el lado contrario, el lado azul, para desbloquear los dos lados, tener los dos lados desbloqueados y poder jugar todos los eventos. Y así generar puntos lo más rápido posible para ir subiendo en el carrusel de los puntos, ahí está, ir consiguiendo los puntitos estos. ¿Cuál es la forma más óptima de conseguir los Master? Pues bien, es ir jugando estos eventos a medida que se van abriendo, cada 8 horas, tanto estos de aquí como estos de aquí, una vez los tengas abiertos. Y ahora vamos con el bug, y ir abriéndolos, ir viendo si te tocan cartas de 91 para hacer estos canjes de aquí, de 6 de 91 por un 94. Estos canjes de aquí son cada 8 horas, o sea que tenéis que tenerlo claro, y estos de aquí para ir canjeándonos por 94. Y los que son 94 asegurados, los que son 94 asegurados, los dejo sin abrir. Sin abrir, vosotros podéis llegar a este sobre, y si minimizáis el juego y lo cerráis, una vez tengáis el sobre aquí puesto en la pantalla, imaginaros que este es el sobre, en vez de abrirlo, minimizáis el juego, cerráis y este sobre se guarda en vuestro almacén. Entonces, así no elegís la carta, no tenéis que elegir ninguna carta de 94. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, por ejemplo, y lo visteis en Twitter, en el primer evento de alero que jugué, me salió la carta de 94 de Brandon Ingram. Imaginaros que yo, en este sobre, escojo a Brandon Ingram, y vuelvo a jugar el evento este ahora, y me vuelvo a tocar Brandon Ingram. Estoy desperdiciando una carta de 94 de valoración. Entonces, en este caso, este sobre es de aquí, recomiendo dejarlos cerrados, estos ir abriéndolos a medida que los vais jugando, estos de 80 a 94, etc. ¿Cómo podemos llegar? Lo más sencillamente, y por culpa de este bug de aquí, ¿cómo podemos hacer con el evento? Bien, vamos a ver las cuentas ahora, pero simplemente con deciros que la campaña de Vince Carter duraba 5 días, y sacamos a Vince Carter. La campaña de Carmelo Anthony duraba 7 días, y sacamos a Carmelo Anthony al tercero, o al cuarto. Esta campaña dura 9 días. Solo con eso, y aunque esto no lo arreglen en dos días, vamos a poder llegar al señor Kawaii Leona. O sea que, no hace falta gastar en NBA Cash. Ni siquiera en este caso, hacen falta los comodines. Lo único para desbloquear este evento de aquí, lo que yo haré, o probablemente para liberar también un poco de espacio, que ha sido, ha sido hacer el canje de los 2000 puntos, voy a hacer el canje este de 600, mañana haré este canje de aquí, y volveré a hacer otro canje de estos, mañana, porque estos canjes son cada 8 horas. De esa forma, con 5000 puntos, abrimos, en este caso, sí, el primer 94, vamos a tener que arriesgarnos, a no ser que no salga nada, vamos a tener que arriesgarnos al primer 94 para abrir el canje ese, si queréis abrirlo lo más pronto posible. Si queréis esperar un día, EA Sports ha dicho que mañana probablemente esté allá arreglado. Vamos a tener que hacer este canje de aquí, coger un 94 para que se abran los eventos, y empezarlos a jugar. Es la única diferencia que hay. Pero insisto, el evento son 9 días, vamos a llegar sobradísimos, pero muy sobrados a Ingram, incluso las otras veces, como sabéis, siempre os decía que nos apoyáramos en un comodín, que gastaréis tal... No hace falta gastar en comodines esta vez. ¿Por qué no hace falta gastar en comodines? Antes de pasar a ellas, os comento por aquí los puntos, fijaros, a los 5000 tenemos el primer 94. 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo por aquí, noveno, y el décimo a los 80.000 puntos. Estas cartas nos garantizarían los dos máster, llegar a los 60.000 puntos. Y siempre os decía, hacemos un comodín para conseguir un 94 y así tenemos 67.000 puntos. Y luego, probablemente, a medida que vais abriendo los sobres, os vayan tocando 91 de valoración, y vamos bajando, ¿no? Y con los 57.000, pues ya podemos conseguir al señor, en este caso, al señor Kawai Leonard. Pero es que en este caso son 9 días de evento. Y con 9 días de evento, vais a ver, fijaros, del lado oeste, sin contar, o sea, estos son los eventos de 50 de energía, que se renuevan cada 8 horas. Estos son los 20 seguros, que solo podemos jugar una vez, y estos son los puntos de la tienda. Fijaros que solo jugando los eventos, los eventos de 20, los de las 8 horas, y comprando las monedas, o sea, comprando los sobres de monedas, que son 25.000 monedas diarias, solo con eso son 83.000 puntos. O sea, que llegamos a los 10 jugadores de 94 de valoración del carrusel. Si empezáis a hacer canjes, completáis el carrusel entero. Cosa que yo canjes no voy a hacer, es que canjes de 2.000 y de 600 no voy a hacer ni el primero. Ni el primero. Después, o sea, he hecho los dos para probar, como habéis visto, y el de 5.000 que voy a hacer, o sea, voy a hacer para intentar desbloquear, en caso de que haya sports, pues no haya desbloqueado el evento, porque hay el error ahí de las cartas de 96 de valoración, que no sé qué han hecho, que no cuentan, los comodines no cuentan como carta, pues solo voy a hacer lo necesario para llegar a los 5.000 puntos. A partir de ahí, no voy a hacer nada, nada más. Este es el lado o este. En el caso del lado o este, que yo sé que tengo bloqueado, solo voy a poder jugar la campaña durante 8 días. Y fijaros que son 75.000 puntos los que conseguimos con 8 días. Si tenéis en cuenta que voy a hacer justo 5.000 puntos de comodines, 75.000, más 5.000 puntos de comodines son 80.000. Ya llego también a completar los 10 máster de 94. Por eso no hace falta ningún comodín este año, o sea, este año, en este evento. ¿Y qué premios vais a conseguir? Pues como veis, vais a conseguir, o sea, los 80.000 puntos, son 10 jugadores de cada lado, 8 tokens, 10 sobres, con que vais a conseguir más jugadores con esos sobres de 80-94. Estos son de la campaña de Carmelo Anthony. O sea que es la campaña más sencilla aún que la de Carmelo Anthony. No va a haber ningún tipo de problema, a pesar de que en este inicio y de este empiece, está bloqueado el evento. O sea que por el error ese, de que los comodines yo lo probé para ver si funcionaba, por eso lo desbloqueé, para ver si funcionaba. Pero no funciona, no sé por qué, no sé qué han hecho, no funciona y por eso está bloqueado. El comodín lo tengo aquí, o sea que, como veis, ya no tengo que llegar a los 70-80.000 puntos, sino con 67.000 aquí me llegan y 67.000 puntos se sacan de eventos. Y en el otro lado me tocó Brandon Ingram, tuve suerte, me tocó Brandon Ingram, pero aún no teniendo suerte y tocándote cartas de estas que te van a tocar, vas a hacer un par de canjes de aquí, los vas a hacer en los 9 días, segurísimo. Y con los puntos es que solo jugando los eventos, entrando cada 8 horas al juego, jugando los eventos, consigues las cartas y no te requiere una gran energía porque son cada 8 horas 500 de energía, cada 8 horas. No es necesario, o sea, no tienes ni que recargar energía, ni que hacer bug, ni que hacer nada. No sé si mañana sacarán algún tipo de evento, ni no. Si no sacan nada, vamos a hablar de una cosa muy rara y algo que me extraña mucho, y es que tanto el pase live como los máster del mes duran 6 semanas. ¿Por qué? Veremos a ver, no lo sé. Vamos a ver por qué. Normalmente duraban 4 semanas, no 6. Entonces, no sé qué pasará aquí. Por eso es aumento de media. ¿Será la siguiente temporada en la Season Mobile? ¿Iremos a cartas de 108 y serán ahora de 6 semanas en vez de 4? ¿Mes y medio? Me parece súper raro, lo hablaremos en el S. Espero que os haya gustado el vídeo, porque es muy fácil el evento de cómo conseguir a Leonard. Como veis que solo jugando conseguís el evento, conseguís la carta, o sea, sin fallo. Y nos vemos mañana con más a nivel de nuevo, gente. ¡Adiós!